El Melilla Volleyball se deshizo con demasiada facilidad del líder de la competición, el Valladolid, guiados por un excelente Cosme Prenafeta, que movió al equipo local a su antojo. El choque comenzó con un conjunto melillense que desde los primeros compases saltó a la cancha de juego muy concentrado y con las ideas muy claras. Los primeros puntos fueron para el equipo de Selingat del Cader, que con la conexión lizana-prenafeta perforó una y otra vez la defensa vallisoletana. Los melillenses movían perfectamente el juego en ataque con Prenafeta como maestro de ceremonias. Basualdo y Moronta atacaban perfectamente por las alas. Desde la zona 2 y 4, Seling y lizana aprovechaban su potencia en el salto para hacer mucho daño por el centro con primeros tiempos. El primer set finalizó 25-15 para el conjunto de Seling, que fue muy superior. El segundo set fue más igualado que el primero y los vallisoletanos cargaron más el juego su atacante Rubén. Con Cosme en el saque, los melillenses lograron abrir una pequeña brecha en el electrónico 7-5. El equipo de Seling cerraba perfectamente el bloqueo y el equipo universitario le costaba mucho hacer puntos fáciles. Los ataques se hicieron más largos y los dos conjuntos pelearon más por los puntos. Moronta hacía mucho daño en los ataques en diagonal y la entrada de Leo Poroji daba más consistencia a los locales. Los melillenses superaron mantener su alto ritmo de juego para ganar el set por 25-20. En el último set, los hombres de Seling siguieron imprimiendo un juego rápido y con consistencia en ataque. Las primeras acciones fueron de intercambio de puntos, aunque siempre los locales fueron por delante en el marcador. Los universitarios eran incapaces de poner el partido a su a favor, a pesar de que el técnico Sergio saltó a la cancha de juego como líbero. Con 25-19 en el marcador, se cerró el set y el partido con una victoria contundente para el conjunto de Seling del Cader. El técnico melillense se mostró muy confiado con su equipo para poder disputar el ascenso. Yo tampoco. No, nosotros sabíamos que era clave al final. Si trabajamos sobre la directriz y táctica que estuvimos dando durante la semana, estuvimos estudiando los vídeos de ellos, tanto contra nosotros como contra otros rivales de la liga. Y sabíamos que si trabajábamos táctica, si anulábamos un poquito a algún atacante, íbamos a tener facilidad a la hora de jugar. Tienen un colocado bastante bueno, de los mejores de la liga. Y es muy complicado al final defenderle. Sabíamos que si nos intentábamos quitar a un atacante, teníamos dos acciones para jugarla en defensa. Trabajaron bien en defensa, al final en bloqueo estuvimos muy bien cerrados. Y en defensa la clave es Paco Alcobé. Paco controló mucho las defensas, sacó mucho partido. Y nosotros yo creo que era más fácil al final ganar 3-0 que irte a un 3-2. Porque si los metíamos, si los motivábamos, no se nos complicaba la vida. Ellos, es un equipo muy compacto. Yo creo que es de los mejores de la liga puestos en el campo. El colocador melillense destacó la gran variedad en ataque que tiene el equipo. La verdad es que hemos jugado muy serios desde el principio al final. Quizá por esa contundencia hemos sido capaces de ganar hoy con esta claridad de 3-0. Yo creo que ellos han intentado, han intentado, pero no hemos bajado el ritmo en ningún momento. Y esa constancia muchas veces te da la victoria. Es verdad que lo vuelvo a ser un deporte en donde suele haber altibajos. Pero hoy, gracias a Dios, el equipo está muy centrado. Sabíamos que el partido de hoy era sí o sí ganar. Porque nuestras aspiraciones son subir. Si queremos subir, hoy había que ganarle liga. Entonces había esa pizca de depresión y de nervios que luego se han traducido en saber estar en el campo. Con este resultado, los melillenses siguen soñando con la fase de ascenso.